El entrenamiento se divide en tres partes, la sesión es inicial, principal y final. La parte inicial es la formación de cuando vamos a conocer, les voy a informar cuál es su objetivo del día y después vamos a pasar a la parte del calentamiento. A su precio el calentamiento también se divide en tres partes, articular, general y el peso. Entonces vamos, ¿ciéndonos? ¿Nosé Miguel? ¿Elisa? ¿Y aquí? ¿Vanessa? ¿Dana? ¿Cándida? ¿Levy? ¿Layvy? ¿Cómo? ¿Quinto? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿H centeredo? Posesión fundamental de buceo. ¿Segundo? ¿Desplazamentos de buceo. ¿3'er, primer golpeo de buceo. Defensa de ese golpeo especial. ¿Y elismo a وهit ala? ¡Oh, ¿vamos a Banksburg, Bogeb. Gracias por ver el video.